Buenos días paelleros, los coches de GLP o en este caso GNC son coches de combustión normalmente de gasolina adaptados para poder usar gas y hoy vamos a hablaros de las claves de por qué es tan barato, cómo se extrae, cómo se reposta y por supuesto todas las ventajas que tiene como por ejemplo la etiqueta eco, quédate con nosotros porque vamos a comprobar por qué cada día el GNC es más popular y por qué renta tanto, vamos con el vídeo Bueno, empecemos comentando lo más básico, qué es el GNC hoy para explicarlo vamos a tener con nosotros acompañándonos este maravilloso Skoda Octavia de 130 caballos TSI y GTEC y a qué hace referencia o el GTEC o el GTEC, básicamente al GNC usa el combustible de gas natural comprimido como os he comentado antes y aparte tiene otro depósito para gasolina pero bueno, antes de empezar sobre todo, qué es el GNC bueno, este gas natural comprimido se extrae básicamente de yacimientos de gas, ¿vale? y está compuesto casi en su totalidad de metano, un dato interesante por supuesto, la principal ventaja del GNC es su coste por kilómetro que es mucho más bajo si lo comparamos con la gasolina o el diésel y de hecho, sólo podría rivalizar en precio más o menos, digamos, con un coche eléctrico es mucho más barato también que el GLP, que es el otro gas contra el que competiría básicamente aunque no tiene nada que ver porque el otro es líquido y este es gas natural comprimido y se mida en kilos y el otro en litros, como ya iremos viendo así que nada, ahora que ya sabéis que es el GNC, vamos con el siguiente paso la siguiente pregunta más popular, que es ¿cómo de grande es el depósito de GNC? ¿y cuánto cuesta repostarlo? bueno, en este caso, el depósito de este Skoda Octavia GNC tiene una capacidad total de 17,7 kilos y sí, son kilos, no litros y es que el gas natural comprimido se mide a base de kilos a diferencia del GLP, por ejemplo, que se mide el líquido o gasolina o diésel, tiene una capacidad total, por lo tanto, 17,7 kilos teniendo en cuenta que el gas natural comprimido, dependiendo de la estación pero bueno, ronda los 0,940 euros más o menos te cuesta menos de un euro por kilo llenar el depósito por lo tanto, en este caso, llenar el depósito de este Skoda Octavia GNC básicamente nos costaría unos 16-17 euros, ¿vale? así que como podemos ver, básicamente, es un auténtico chollo 16-17 euros por llenar el depósito entero de GNC vamos a enseñároslo, vamos a llenar el depósito y ahora sacamos conclusiones, porque es una auténtica gozada el problema de repostar GNC no es el repostaje en sí sino que hay muy pocas estaciones de servicio en toda España de hecho, hay unas 90, por lo tanto, tenéis que saber muy bien dónde tenéis que ir y así, de esta manera, más o menos poder planificar vuestros desplazamientos si no, vais a tener un problema en comparación, por ejemplo, con el GLP el GLP dispone de unas 800 estaciones en toda España es una diferencia bastante notable lo bueno, de todas maneras, es que en cualquier caso cada vez hay más estaciones, así que poco a poco se van introduciendo más vale, gente, vamos a ver el proceso de repostaje del GNC como veréis, no tiene nada difícil y es muy, muy parecido al repostaje tradicional de toda la vida aquí tendríamos, básicamente, nuestra estación de GNC esta es una estación independiente no está en ninguna gasolinera por lo tanto, tiene también un sistema distinto que normalmente nuestras gasolineras en las gasolineras vamos a encontrar la manguera tradicional de toda la vida con un gatillo la presionaríamos y ya está aquí tenemos esta, que dispone de un dispositivo bueno, de no enganche azul que os enseñaré y es distinta, vale para repostar, lo único que tendríamos que hacer es básicamente abrir esta boquilla y aquí nos lo he enseñado aquí tenemos a la izquierda el depósito de GNC quitamos la tapita y ya podríamos introducir ahora la manguera que lo haremos, vale ahí se mete el GNC y aquí a la derecha tendríamos, básicamente, el depósito de gasolina vale, para el motor de gasolina que no lo vamos a utilizar en este momento, evidentemente bueno, el siguiente paso, básicamente, es ir aquí pagar, y una vez pagamos ya y elegimos el surtidor ahora os enseño cómo funciona la manguera vale, para pagar, sobre todo en estaciones independientes como esta el proceso es distinto pero muy sencillo, vale elegimos el idioma y luego, como podéis ver podemos ingresar exactamente el importe que queremos que nos cobre bueno, básicamente, en mi caso tenemos aquí con el Skoda Octavia capacidad para 17,7 kilos y aquí, como podemos ver el kilo está a 0,948 así que, de hecho, lo que voy a hacer es ponerle 17 euros, vale cancelamos operación, le pongo 17 euros y en cuanto me dé a OK y pague con la tarjeta ya podría coger la manguera que ahora lo veremos y repostamos ahora le damos seleccionamos surtidor seleccionamos el importe 17 eurillos OK pulse la tecla verde para confirmar y ya le damos OK y ahora ya toca el paso de la tarjeta lo único que nos falta es coger la manguera y repostar vamos a verlo, vale básicamente, la pillamos por aquí quitamos con este TIC y ya simplemente tendríamos nuestra manguera y este dispositivo, vale que la flecha ahora mismo nos va a señalar hacia nosotros lo que tenemos que hacer primero de todo es insertar esto aquí, vale y cuando está insertada lo que hacemos es girar esto vale el dispositivo azul ahí está asegurarnos que está bien cogido y una vez está esto bien enganchado lo único que tenemos que hacer es darle a iniciar o la marcha vale con eso puesto le damos a marcha y ya está listo se va poniendo el gas y todos contentos y ahí está acaba de terminar me acaba de cargar nada menos que 17,90 kilos por un total de 17 euros y ahora para quitar la manguera nada simplemente volvemos a poner el pivote como estaba antes ya podemos quitar la manguera la quitamos e introducimos aquí sin ningún problema y ya estaría chicos bueno y cambian algo la manera en la que se conduce un coche GNC la verdad es que no no cambia absolutamente nada conducir un coche GNC es exactamente igual que conducir un coche tradicional el GNC básicamente tiene dos cosas distintas una en el interior y una en el exterior en el interior encontramos en la instrumentación dos relojes uno que mide el depósito de GNC y que nos dice cuánto nos queda en este caso aquí como podéis ver a la izquierda y otro a la derecha que mediría el depósito de gasolina que nos quedaría por lo tanto esa es la única diferencia que encontramos en el interior luego en el exterior la otra diferencia que encontramos es que contamos con dos boquillas por un lado tenemos la boquilla de gasolina del combustible fósil tradicional de toda la vida y por otro lado también encontraríamos la boquilla para repostar GNC entonces estas serían las únicas diferencias que encontraríamos entre un coche de gasolina tradicional y un coche GNC pero se conducen exactamente igual que un coche normal de toda la vida no hay ninguna diferencia vale luego existe la gran duda de cómo se almacena el GNC la verdad que es una cosa muy sencilla de explicar en este caso en este Octavia tenemos dos depósitos uno para el GNC y otro para la gasolina vale el motor de gasolina por cierto tiene una autonomía de 110 kilómetros pero el tema de cómo se almacena básicamente se almacenaría en el depósito de GNC el gas natural comprimido a una presión de unos 200 bar vale y no os preocupéis por meter gas en vuestro coche los ingenieros saben lo que hacen y esa presión tan bestia lo mantiene a raya por cierto si hubiese una fuga vale el gas comprimido natural en este caso se iría básicamente a la atmósfera y no pasaría nada en el caso de GLP se suele mantener una presión que está entre los 10 y los 30 bares normalmente 10 bares vale y si hubiera una fuga del GLP evidentemente este caería al suelo ya que está en estado líquido así que básicamente ahí lo sabéis así se almacena el GNC está muy estudiado ha pasado todo tipo de exámenes pruebas de seguridad etcétera y por cierto los depósitos de GNC son todavía más sofisticados que los del GLP así que es un medio de transporte seguro eficaz que consume poco y además sostenible con el medio ambiente son todo ventajas no sé qué más deciros bueno y ahora vamos con el punto más importante de todos que sería básicamente cuál es la autonomía del GNC que nos ofrece básicamente y si se ahorra respecto a los combustibles tradicionales y en definitiva también se ahorra respecto al GLP que es el otro gas contra el que compite bueno vamos a empezar con el tema de la autonomía en el caso de este Skoda Octavia que vamos a usar como referencia le caben 17,7 kilos de combustible o de GNC en este caso en su depósito básicamente vale para que os hagáis una idea ya para dar primeras cifras y que se os empiecen a calentar las manos ya para no poder parar de querer comprar un GNC solamente con 3,5 euros gastados en repostaje de GNC ya podemos hacer por 3,5 euros 100 kilómetros con un coche GNC como este Octavia cuál es la autonomía que nos ofrece los 17,7 litros de capacidad que tiene sin embargo este depósito de GNC en este coche nada menos que entre 400 y 450 kilómetros es lo que podemos realizar gastándonos apenas 17 euros de hecho podemos subir la cifra incluso a 500 kilómetros con una buena conducción más o menos seco en autopista en consumo medio este coche con una conducción normal estamos hablando de unos 3,5 kilos o 4 kilos cada 100 kilómetros que es una absoluta barbaridad vale es muy poco consumo y por lo tanto como os digo 400, 450 kilómetros más o menos es lo que nos vamos a hacer con un depósito lleno de 17 euros en este caso que es lo que nos va a costar repostar este pequeñín como ya habéis visto y si lo comparamos evidentemente con el gasolina bueno con un coche gasolina o con un coche diésel especialmente con un gasolina el ahorro podría ser bueno más del 50% 35% una auténtica barbaridad salvajadas pero ¿qué pasa si lo comparamos con el GLP? bueno aquí está el tema interesante el GLP básicamente no se puede comparar el consumo ya que uno se mide en litros en el caso del GLP y este se mide en kilos por cada 100 kilómetros ¿verdad? entonces lo que sí que podemos comparar son costes de hecho el GLP consume más que la gasolina o que el diésel básicamente consume un poquito más lo que pasa que el coste por litro del GLP se encuentra unos 70 centimos por litro por lo tanto el ahorro es significativo comparado con los combustibles fósiles sin embargo si lo comparamos con el GNC el GNC sigue ganándole la partida al GLP apenas contamina te da la ventaja de la etiqueta Eco y tiene una autonomía absolutamente brutal y como veis por 17-18 euros te vas a hacer 450 kilómetros o 500 es el sueño de cualquier persona que quiera viajar mucho la única pega como hemos dicho antes que existen muy pocas estaciones de servicio pero bueno quitando eso que poco a poco va a haber más creo que es una de las opciones más inteligentes que podemos encontrar en el mercado bueno hablamos de otro punto importante que es básicamente como podemos ver aquí la etiqueta Eco y esto es una de las ventajas que nos aporta tener un coche GNC tenemos las ventajas que nos aporta básicamente esta etiqueta que son el acceso a áreas restringidas también poder ir al carril Busbao y descuentos por supuesto en este caso del 50% para aparcar en la zona ser con el parquímetro así que básicamente todo ventajas todo súper chulo con la etiqueta Eco otro chollazo básicamente que nos da tener un coche GNC joder o sea es que son todo ventajas me encanta aparte este este Skoda ojito eh o sea va muy bien y la verdad que nos encanta nos encanta sí bueno ya para terminar creo que es importante decir qué marca se utiliza en GNC básicamente el GNC todavía no es demasiado popular aunque poco a poco sí que va creciendo en popularidad y son pocas las marcas que apuestan por este tipo de movilidad sin embargo podríamos destacar sin duda al grupo Volkswagen lo podéis ver con el Skoda por ejemplo aquí tenemos la opción GNC pero es que también tenemos Seat GNC tenemos Volkswagen GNC tenemos Audi's GNC y bueno básicamente este grupo es el que apuesta principalmente por este tipo de movilidad y creednos merece la pena ya lo habéis visto un chollo un chollo absoluto bueno todo lo que tiene principio también tiene un final y aquí llega el final de este vídeo del GNC espero que te haya resultado de verdad muy informativo y que hayas aprendido que con el GNC son todo ventajas una autonomía de escándalo con un poste por kilómetro realmente ridículo recordemos por 3 euros podemos hacer unos 100 kilómetros por 17 euros podemos hacer con este coche unos 450 500 en carretera una auténtica brutalidad un ahorro brutal para nuestro bolsillito nuestro money no va a estar más a gusto que con el GNC y luego tenemos las ventajas de las etiquetas eco tenemos la ventaja básicamente de que consume poquísimo de que es sostenible con el medio ambiente y tenemos la ventaja de que mi pelo no para de jorobarme el vídeo pero no pasa nada todo ventajas no puedo enfatizar más que estoy encantado con el GNC y que me parece un auténtico chollo si puedes permitírtelo 100% recomendado GNC Power si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos favoritos etcétera ponlo en tus redes sociales y por cierto si eres nuevo suscríbete y una vez lo hagas activa las notificaciones dándole la campanita eso hará que básicamente te avisen de cuando subimos un nuevo vídeo hasta aquí este vídeo del GNC de Paella Motor nos vamos a ver en el siguiente y espero que pases un gran día una buena semana y que puedas desplazarte con un bichito como este un saludo y hasta el siguiente vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.